Música El niño de Dios nació hoy, en los grises patales, y María encontre al niño, en los que sos pañales, a ser de bonita, a ser de bonpá, a ser de bonpó, a ser de bonpón, y gris, 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 el niño en la cruz ya no volará. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!